Últimamente, bueno, algunas declaraciones apresivas desatinadas de algunos miembros del ejército que ya han sido identificados y que se va a hacer conocer mediante el conducto regular comandante en jefe para que se tomen las medidas disciplinarias, son prácticamente hechos aislados porque la relación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana creo que siempre han sido buenas. Esas publicaciones tienen nombres y apellidos y se tienen que identificar tres personas, son oficiales activos, sin embargo, esto se va a procesar directamente y existen los canales correspondientes, conforme yo constantemente les explico.